Los elementos acabarán dando problemas. Este es nuestro último contacto con Spinoza. Hay hienas en las instalaciones. ¿Sabes lo que están haciendo allí? Ni idea. Voy a intentar evitarlos y llegar hasta el nivel inferior. Deberías quedarte aquí y esperar a que consigamos refuerzos. ¿Te preocupas por mí? Lo más importante ahora es encontrar a Spinoza y reactivar el nodo SHD. Isaac te guiará hasta donde tienes que ir. Spinoza ha informado de que por aquí hay muchos hienas. No sabemos lo que están haciendo, pero asume que te darán problemas. ¡Bien! 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 ¡Ah, gente! ¡Ah, gente! ¡Ah, gente! ¡Ah, gente! ¡Ah! 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 ¡Ana! Automatismo grave detectado. Radio enemiga interceptada. ¡Nos atacan! ¡Intrusos por la entrada a este! ¡Pues matadlos! ¡Qué cojones! ¡Es The Division! ¿Y qué? ¡Acabad con ellos! Hay que encontrar el modo de bajar al garaje y buscar el rastro de Spinoza. La discreción no es su fuerte. ¡Pues matadlos! ¡Venga ya! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta desgraciada no puede andar lejos, ve a por ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!